Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu Sol, tu Luna o tu Ascendente es Libra, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara, para escuchar los mensajitos que te traen los angelitos para esta cuarta semana del mes de noviembre, amores míos, y mirar qué mensajes importantes tienen los angelitos para regalarle a un signo tan especial como es el signo Libra, un signo de ecuanimidad, un signo de tranquilidad, un signo que siempre busca proteger a los suyos, así es el signo Libra, un signo creativo, un signo trabajador y un signo que a ratitos puede llegar a ser un poquito coqueto, ¿no es cierto? Vamos a mirar para mis Libra y para mis amadas Libra y para mis amados signo Libra, que pudieran como mensajes especiales de los angelitos, estarnos diciendo para esta semana, esta cuarta semana ya empezamos con la Navidad en firme, ya llega ahorita el nacimiento, recordar el nacimiento de nuestro divino niño Dios, bueno, vamos a ver, entonces, Virgo es de entrada lo que yo estoy viendo para las personas de este signo, que es un signo increíblemente equilibrado, ¿qué pasa? Tú de alguna manera tienes una conexión con un signo Virgo y es lo primero que se me viene a la mente, es como si has tenido alguna relación, incluso una relación karmática con una persona del signo Virgo, que pudiera llegar a ser muy importante en tu vida, piénsalo, pero piénsalo bien, signo Libra, porque es lo que me está marcando ahorita el signo Virgo. Viene aquí algo importante y es el tema, qué pena que lo dije y se me salió así decirlo, el signo Virgo para ustedes, signo Libra, viene esta carta y es la carta de la virtud. Esta carta de la virtud les está diciendo a mi signo Libra hermoso, que ustedes van a estar muy magnánimos, muy compasivas, muy compasivos, muy caritativos, muy caritativas, muy bondadosos con el entorno, con las personas que los rodean, con la familia. También estoy viendo en este momento, para las personas del signo Libra, estoy viendo aquí, me está marcando alguna personita del signo Leo, que tú pudieras conocer y que pudiera llegar a ser muy importante en tu vida. Mira si de repente es Virgo o es Leo, pero aquí veo una energía entre estos dos signos que pudiera llegar a ser importante en tu vida. Bueno, vas a estar muy compasiva, muy compasivo, muy virtuosa, puede ser en el ámbito de tu trabajo, ya sea que seas una líder o un líder en tu empresa, pero te estoy viendo muy magnánima, muy magnánimo, muy dada a lo social, muy dada a lo social. Vas a estar en una conexión muy linda para expresarte, expresarte con cariño, con amor, con mucha creatividad hacia las demás personas. Estoy viendo a las personas del signo Libra demasiado, demasiado alegres estos días, como muy chistosas, como muy siendo el foco de atención para otras, aunque el signo Libra es más bien como, tiende a ser más resguardado, pero en esta semana voy a estar viendo a un signo Libra muy alegre, muy dinámico y miren, estoy viendo al signo Libra como muy coqueto. Estoy viendo al signo Libra muy coqueto con un signo Leo, incluso con un signo Virgo. Y vuelvo y me sale el signo Virgo y el signo Leo, amores míos, son energías de momento que tengo que aprovechar y de pronto tengan relación importante contigo. Bueno, progreso espiritual para las personas del signo Libra que han pasado por situaciones complicadas, por situaciones de cambio, de transformación, de aceptación, de haber perdido a una persona, de haberla dejado en el pasado. Una relación por allí de alguna personita que en el pasado pudo haber sido muy importante para ti, pero que ya en este momento no está. Entonces estoy viendo que tú ya estás clara y claro, ya tienes ese conocimiento espiritual que te ha generado un progreso a sí mismo espiritual para entender que hay personas que ya no pueden estar en tu vida. Llámese amigos o llámese una personita de tu interés y que lo estás aceptando con total serenidad. Estoy viendo a las personas también del signo Libra. Mira, aquí viene la palabra comprensión, pero ahorita ustedes dirán, ya Xiomara nos había hablado sobre comprensión espiritual y vuelve y sale la palabra comprensión. Esta segunda que les estoy nombrando, que les estoy mostrando la comprensión, tiene que ver con que es importante, para que lo tengas muy presente, que no te ahogues tanto por mirar desde lo material que puedes llevar a la casa, que puedes llevar a la familia. Estoy viendo que tú tienes que hacer un acto en el camino, descansar un poco, dormir un poco, tener más horas de sueño y entender que lo material es muy importante. Claro que sí, que llevar lo material a la casa es muy importante, pero que también es importante esa necesidad de lo espiritual. No te estoy diciendo que no seas espiritual, sino que te estoy viendo muy estresada, muy estresado, muy queriendo hacer hasta lo imposible para sacar adelante tu hogar, pero ya también como con una excesividad que no te está permitiendo dormir. Entonces comprende, por eso viene la palabra de la comprensión, comprende que tú no puedes estar controlando muchas cosas al mismo tiempo. Tienes que calmarte un poquito, tranquilizarte y volverte, repito, tener horas de sueño. Estoy viendo al signo, mire, es que me marca, estoy viendo una energía al signo Libra, de una coquetería en estos días, ¿qué está pasando? Tú lo sabes, hay gato encerrado para mis amigas y mis amigos del signo Libra, porque hay coquetería. O sea, Virgo, por favor, miren, es que tengo aquí en la cabeza el signo Virgo y tengo aquí en la cabeza también un signo Leo. Por ahí puede haber un enamoramiento. Por ahí estoy viendo un coqueteo en la oficina, en la universidad, en el sitio de trabajo, pero estoy viendo un coqueteo con un libro, con un libro, con un signo, bueno, con un libro si están leyendo, si están estudiando, bueno, pero con un signo Virgo y con un signo Leo. Bueno, sabiduría, te sale esta carta también para mi queridísimo signo de Libra, que definitivamente esta sabiduría te está dejando ver a ti que en el pasado, así hayas dejado, vuelvo y te repito, hablando de la trazabilidad de esta lectura, alguna persona, alguna situación, algún amigo, alguna amiga, que te haya dolido, mira esto que te dice la vida y es que por muy mala que parezca alguna situación, todo sucede para tu evolución, para una lección personal. Entonces estás entendiendo que era mejor que esa persona se hubiera ido de tu vida, si es que a veces aparece por ahí algunos rezagos de nostalgia. Mi amor lindo, vamos a mirar para las personas del signo Libra, que en este tiempo, en este espacio, en este momento, estén en pareja, tengan su novia, su novio, casadas, casados o unión libre, qué mensajes importantes pudieran estarnos regalando los angelitos desde estas cartas espirituales, desde estas cartas crísticas. Vamos a mirar personas del signo Libra que en este tiempo, en este espacio, y en este momento estén en pareja. Bueno, las personas del signo Libra tienden a ser muy familiares y a pesar de tener circunstancias difíciles, ya en pareja, ya de novios, de novias o casados, incluso siempre tienden a la estabilidad. Entonces, miren esto, las personas del signo Libra que tienen un noviazgo, que tienen un matrimonio, que ya lleva un tiempo, están dispuestas a todo, a seguir adelante, aún a pesar de la adversidad. La adversidad, ¿la adversidad qué significa? Que ustedes han sorteado problemas de soledad, mutua, en donde los dos han tenido incluso ganas de salir corriendo y decir, uy, esto ya, no más, ya me cansé, se acabó. Pero siempre lo digo, siempre lo diré, se lo digo a mis clientes en consultas privadas, cuando hay amor, todo se puede. ¿Qué sucede? Ustedes han luchado de muchas maneras por sacar adelante un hogar, un noviazgo, una relación que ha tenido unos sub y bajas últimamente bien complicados, en donde los dos han llegado a sentirse incluso solos, estando juntos, pero por justicia y por ley de karma, hay relaciones karmáticas, en donde los dos somos maestros de vida el uno para el otro, ustedes van a continuar. Estoy viendo que a pesar de las dificultades se van a dar la oportunidad de seguir juntos, porque todavía estoy viendo aquí amor. Bueno, vamos a mirar para las personas del signo Libra, que en este tiempo, en este espacio y en este momento estén solitas, estén solitos, y a la orden que pudieran estos mensajes de los cristales y de los angelitos decirnos. Vamos a mirar qué mensajes importantes nos pudieran estar regalando estas hermosas cartas de los cristales. Bueno, vamos a mirar entonces para las personas del signo Libra, que estén ahorita solteritas, solteritos, y a la orden, sí. Yo estaba diciéndoles ahorita en una primera lectura que están coquetas, que están coquetos porque están conociendo a una persona. Bendice tu corazón, mi amor, porque ya has pasado la página con respecto a un amor del pasado que no podías soltar, te costaba trabajo, entonces es ahí, no puedo olvidarla, no lo puedo olvidar. Si estás pudiendo olvidarla, si estás pudiendo olvidarlo, estás bendiciendo tu corazón porque Dios te ha ayudado. Has buscado de pronto apoyo emocional, espiritual, para salir de un sentimiento que no habías podido sacar y ya estás saliendo adelante. Estás siendo muy atractiva y muy atractivo para otras personas, estás siendo muy brillante, muy descoyante, estás muy coqueta, muy coqueto, tienes una sensibilidad flor de piel que te va a llevar a ser intuitiva con respecto a una persona que te gusta mucho. Aquí hay una energía de una persona que te gusta, que te está gustando, que estás sintiendo algo muy bonito, y si no la conoces ahorita, la vas a conocer próximamente y van a empezar con una coquetería increíble, algo que es tan lindo cuando uno está empezando a sentir esas maripositas en el corazón. Eso es lo que estoy viendo para las personas del signo Libra. Ahora, miren, por favor, esto importante, Ángel 49, Ángel 71 y Ángel 66, tres números especiales para que los miremos por Google. Y mira, si tú conoces una persona que empiece por OB, una persona que empiece por E, una persona que empiece por L, una persona que empiece por H, una persona que empiece por A, o una persona que empiece por M, porque te marcan fuertísimo, te marca muy fuerte el signo Leo, fuertísimo el signo Leo, te marca también el signo a ti, Virgo, ya te lo había dicho, el signo Libra también te marca, te marca el signo Sagitario, te marca el signo Acuario y te marca el signo Pisces, como signos importantes que pudieras conocer. Recuerda, mi amor, que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y para que además me regales comentarios relacionados con esta lectura que ha sido hecha con muchísimo amor y con mucho respeto para ti. Nos vemos pronto. Bendiciones. Te quiero mucho. Bendiciones.